Durante la temporada decembrina, la ciudad de Taxco de Alarcón registró una afluencia cercana al 90% en ocupación hotelera, más del 20% que en 2014. El presidente municipal Omar Jalil Flores, desde el primer día de su administración, se ha comprometido a colocar la ciudad entre los destinos favoritos del país a través de inversión, capacitación a prestadores de servicios, promoción y mejora de la imagen de este pueblo mágico. Famoso por su producción de plata, atrajo para estas vacaciones de invierno un gran número de turistas nacionales y extranjeros, logrando una cifra de ocupación hotelera del 90%, lo que significó un crecimiento del 20% comparado con los resultados del 2014 durante el mismo periodo, generando una importante derrama económica para el destino. Considerado uno de los principales centros turísticos del estado de Guerrero durante el 2015, ofreció diferentes actividades que colocaron a Taxco dentro de la preferencia de los viajeros, tales como la celebración de Noche de Muertos, Downhill, uno de los eventos más espectaculares que llenó sus calles de adrenalina, donde miles de participantes asistieron a las competencias, la 78 Feria Nacional de la Plata, el Festival de la Guitarra y el Festival de la Flor de Nochebuena, entre otros. El destino refuerza su vocación turística trabajando en diferentes estrategias de capacitación a sus prestadores de servicios, inversión y actividad económica, con nuevos retos para el 2016, entre los que destacan la creación de un centro de convenciones y la rehabilitación de la imagen de la ciudad. Para El Economista TV, Violeta Moreno.